¿Qué es la playa de la playa? Después, si no, el océano se vuelve muy malo, o sea, todos los peces pueden morir y eso, delfines, de todo. Trabajamos en Atlantida Serena y estuvimos trabajando todo el tema del ecosistema costeros, el cuidado de las dunas, la vegetación, la vegetación nativa, la vegetación exótica, cómo conviven y algo del tema de residuos. Y después, en el siguiente taller, trabajamos acá, en Playa Manza, específicamente con tema de residuos y arbolados. Hicimos un trabajo de investigación sobre los residuos que se generan en la playa y los residuos que trae el mar. En base a eso es que hoy podemos, en el cierre, trabajar con ellos esta cartelería que la hicimos con ellos, que es una cartelería que invita a cuidar, que invita a reflexionar sobre nuestras prácticas en los espacios públicos, en este caso lo que es el espacio costa. Entonces, esto es una muestra de lo que estuvimos trabajando. Y se eligió la franciscana, el desfín franciscano, porque es una especie autóctona en vías de extinción y una de las causas de la extinción es justamente el problema que tenemos con los residuos en el mar. Por eso es que se hizo esta escultura que la hizo un compañero y hoy la rellenamos con residuos que salieron esta mañana en la playa. En primer lugar, podemos decir que es muy positivo, es una experiencia que se valora desde el punto de vista educativo. Es importante saber que en edades tempranas ya se puede empezar a lo que es el tema de cómo educar y cómo pasar el mensaje de que por qué tenemos que conservar. Es muy importante la tarea que tienen ellos en querer saber, querer aprender, preguntan. Estamos para evacuar las dudas, estamos para explicar cómo se cumplen los procesos naturales, por qué hay cierta flora y cierta fauna que vive en esta zona costera, cuál es el rol que cumplen, por qué es que están. Y a ellos también les motiva el saber por qué ese arbusto o ese árbol que germina en ese lugar y después termina siendo parte de un ecosistema, en el cual todos tenemos la voluntad de querer conservarlo, preservarlo para generaciones futuras. A su vez también tuvimos la experiencia de poder trabajar con ellos en lo que es el clasificar y mediante un cuadrante poder clasificar qué tipo de residuos hay, qué origen tienen, de dónde provienen, que en su mayoría son inorgánicos, algunos son orgánicos. Pudieron clasificarlos, medirlos y hasta contabilizar. Después clasificaron si habían vidrios, metales, plásticos. Y más que nada, todos llegamos a la misma conclusión que es traído por el hombre. O sea que el rol es fundamental de pasar el mensaje de que no solo los turistas, sino también la ciudadanía local es parte del proceso de querer conservar estas costas limpias para poder disfrutarlas.